Shavua tov, Baruch Hashem. Estoy de vuelta para seguir convertiendo un poco de Dibret Torah con todos. Como siempre, para la elevación del Amén, mi abuela Rubi Ester Batzara. Hoy vamos a estudiar un poco de Parashah, Parashah Nitzavim Bayelech, como corresponde en este año. Y así empieza la Parashah Aten Nitzavim Ayon Kuljem, Lifne Adonay Elbejem, Rachejem, Sheptejem, Ziknejem, Beshotrejem, Kol y Shisrael. Y estén todos ustedes hoy delante de Aqabosh Barujú su Dios, las cabezas de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todo hombre de Israel. Tapejen, Nechejen, Gebequereja, Shebequeref Majaneja, tus hijos, sus mujeres, e incluso el converso que está dentro de su campamento. Mejotef etzeja, desde el que recoge leña, At, Shoev Memeja, hasta el que recoge el agua. Así empieza la Parashah Aten Nitzavim, Parashah Nitzavim. Todos ustedes están delante de Aqabosh Barujú hoy, todos. La mayoría de las Parashah de Zefer de Barim vienen a enseñarnos a Hamim que son divreit o haja, son palabras que intentan rectificar el camino de Am Israel, nuestro camino, el camino a Israel, el momento en que estaban antes de entrar a Ares Israel y también el camino nuestro hoy. Por eso dice Aten Nitzavim Ayom, Ayom, todos los que están Ayom delante de la Torah, delante de Aqabosh Barujú, estamos todos con la obligación de corregir nuestro camino antes de sellar cualquier pacto con Aqabosh Barujú. También la palabra Ayom, dicen Jajamim, que cada vez que la vemos, habla de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah justo, estamos delante de Rosh Hashanah y dicen Jajamim que Parashah Nitzavim Bayelech siempre cae antes de Rosh Hashanah. Tenemos todos los Parashah Tohahot, todas las Parashahot que nos enseñan algo, que nos corrigen algo. Vienen a mostrarnos el juicio de Aqabosh Barujú, vienen a mostrarnos su gesed, su bondad. Todas las Parashahot vienen a enseñarnos algo que tenemos que corregir. Y ahora nos paramos delante de Aqabosh Barujú a que asediar el pacto. Y eso es lo que dice Rosh Hashanah, Rosh Hashanah Nitzavim, para que están, que nos enseña, que intentó Moshe, o no intentó, Moshe hizo entrar a todo el pueblo de Israel delante de Aqabosh Barujú antes de su muerte. ¿Para qué? Para hacernos entrar al pacto. ¿Cuál es el pacto? Dice el Rambam. Le cabe la Torah de forma concreta, completa, antes de que Aqab Israel tuviera el sehut, el mérito de entrar desde Israel. Bien, venimos de todas estas Parashahot que nos enseñaron o nos intentaron dar nuevo camino a la vida, dar un nuevo sentido a la vida, dar con el verdadero objetivo del hombre en este mundo, que es servir y acercarse a Aqabosh Barujú. Ahora estamos delante de Aqabosh Barujú para sellar el pacto. ¿Cuál pacto? Un pacto que vamos a sellar ahora, Bistar Tashem, en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día del juicio. El día del juicio de Aqabosh Barujú, Aqabosh Barujú se sienta en su silla como melej. Nosotros lo coronamos como melej también, como rey. ¿Y nosotros cómo tenemos que llegar a este pacto? Corregidos, o por lo menos haber hecho el esfuerzo de corregirnos. Por eso todo a Uqod Echelul hacemos un esfuerzo. Estamos cansados, nos levantamos muy temprano, hacemos el ijot, pedimos perdón a Aqabosh Barujú, intentamos encontrar la misericordia de Aqabosh Barujú delante de su trono de gloria. Y en Parashán Itzavim, Aqabosh Barujú nos dice, ok, llegó el momento antes del juicio. Ustedes tienen que estar todos firmes, todos fuertes, todos con Teshuvá, Shelemá, con toda la intención buena de pasar un buen juicio delante de Aqabosh Barujú. Pero hay una cosa interesante que siempre tenemos que tener en cuenta antes de poder considerar que vamos a estar, digamos, limpios delante de Hashem para presentarnos delante del juicio. Y es Aqabot. El Or Haim Akadosh dice que la intención de Moshe de Aten Itzavim es que hacer entrar a cada uno como garante del otro, delante de Hashem. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros nos enforcemos por el otro, tenemos una obligación de esforzarnos por nuestro compañero, y para que nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano judío, nuestra familia, todo lo que tenemos alrededor, no incumpla, no trasgreda la voluntad de Aqabosh Barujú. Esa es otra de nuestras obligaciones. Nos esforzamos todo, Jode Shilul, todo Sefer Debarim, que son Tojahot, son reprensiones de Aqabosh Barujú para que enterecemos el camino. Pero no podemos llegar antes de Rosh Hashaná sin haber intentado al menos hacer que las personas que están en nuestro entorno, en nuestro alrededor, vuelvan en Shuvá, o no pasen, o no trasgredan la voluntad de Aqabosh Barujú. Y esa es una de nuestras responsabilidades. Y eso es un examen que tenemos que hacernos antes de presentarnos delante de Aqabosh Barujú en el Día del Din, el Día del Juicio, en Rosh Hashaná. Hicimos lo suficiente para que no solo nosotros, con nuestro esfuerzo, llegáramos de alguna manera limpios o con algo de mérito delante de Aqabosh Barujú para el Día del Juicio, sino que también hicimos para los demás. Intentamos hacer que los demás estuvieran también dentro de la intención divina de acercarse a Aqabosh Barujú y de corregir sus acciones, y de tomar el buen camino, y de corregir sus midot. Hicimos algo para eso. Estamos realmente listos para parar delante de Aqabosh Barujú y decir, yo soy garante de mi compañero, de mi hermano, de mi familia. Y yo hice todo lo posible para que ellos también estuvieran bien delante de Aqabosh Barujú. Eso es un tema muy importante que tenemos que tratar en esta parashah y que es el mensaje que nos deja Aqabosh Barujú antes de presentarnos al Día del Juicio. Primero, tenemos toda la obligación de corregirnos, de corregir nuestro camino. Y segundo, tenemos también la obligación de hacer que los que están cerca de nosotros corrijan su camino, también estén cerca de Aqabosh Barujú y tengan la oportunidad de presentarse delante de Aqabosh Barujú en el Día del Juicio de una forma limpia, o al menos teniendo la conciencia clara y tranquila de que al menos lo intentamos, al menos intentamos hacer un esfuerzo para que llegara al Día del Juicio como corresponde. Que sea la voluntad de Aqabosh Barujú que al menos esta semana y media que queda, si no lo hemos hecho antes, si no hemos hecho el trabajo de corregirnos a nosotros mismos y de intentar hacer que todos los que están a nuestro alrededor también lleguen con buena energía al Día del Rosh Hashanah, tenemos esta semana y media para intentarlo al menos, para esforzarnos y llegar a este día de la forma mejor posible. Que tengan un Shabbat Shalom, Besar Tashen, nos vemos la próxima semana. Y Shana Tova para todos.